Chicos, espero que estén muy bien. Hoy les voy a mostrar la caja de colores número 2 para que practiquemos los colores en los dos idiomas. Este es azul. Azul. Este es rojo. Y este es amarillo. Azul, rojo, amarillo. Este es verde. Y este es anaranjado. Este es morado. Tenemos verde, anaranjado, morado. Este es rosado. Café. Y gris. Rosado, café, gris. Este es blanco. Y este es negro. Blanco, negro. Blanco.